Un abrazo, Tato. Bueno, ahí estaba Fer Carnota cerrando su programa. Arrancamos la otra vuelta. Te decía, vamos a meternos mucho en la historia de las tomas. Esto no es la primera vez que pasa, ya te vamos a contar, porque alguna vez tenemos que aprender, los argentinos, de los errores que cometemos como sociedad, digo, de los errores que cometemos una y otra vez. La Argentina es una calecita. Mira, Menchie Zabat, el gran ilustrador Menchie Zabat, un día le preguntaron cómo dibujarías a la Argentina y dibujó una calecita, porque repetimos errores permanentemente. Pero ya vamos a ir a nuestro comentario, a nuestra posición editorial sobre esto, pero quiero que vean la imagen. A veces uno ve estas cosas muy rápido y no se da cuenta, no se detiene a darle la dimensión de lo que tiene. Esto que estamos viendo es un predio de 100 manzanas. 100 manzanas. Mirá. Mirá lo que es esto. 100 cuadras. ¿Sí? 100 cuadras que ya están divididas. Esto supone una planificación previa. Una planificación previa es alguien que se sentó, dibujó el terreno, marcó las calles, marcó cuánto iban a medir los terrenos. Esto está todo calculado, estas cosas no son improvisadas. Estas cosas no son improvisadas. Esto es en el conurbano bonaerense, en la zona sur. Mirá. Está todo esto, está todo previamente organizado. Ahora vamos a contarte la historia de las tomas que demuestran no solo la planificación que tienen, sino que el resultado siempre es malo. El resultado siempre es que en vez de solucionar el problema, se profundiza. Me voy ya con Gero porque queremos aprovechar mientras tengamos luz en el lugar, porque no hay luz, no hay nada. Gero Mura desde Guernica. La ocupación más grande de las, escuchen bien, 200 que hubo en el último mes en la provincia de Buenos Aires. 200. Adelante, Gero. Tato, buenas tardes. Así es, mirá. Estoy en Guernica. Esto es en uno de los predios más importantes, como vos decís, que han sido ocupados en el último tiempo. Este comenzó, si bien va variando, digo, el testimonio de los vecinos con quien pude hablar, que habitan estas casillas que ustedes están viendo. Por lo general estamos hablando de que se han instalado a fines de julio. Esa es la idea. En más de estas mil hectáreas que ustedes estaban contando, más de 1.500 familias, ese es el número. Pero la realidad es que día a día va creciendo esto. Acá estamos con un vecino, Tato. ¿Cómo es tu nombre? Ricky. Ricky, ¿hace cuánto que llegaste vos? Ya hace 45 días, ya que estamos acá plantados. Bueno, contame de dónde venís. ¿Cómo llegaste acá? De Glew. De Glew por una situación que no puedo... Porque mi familia está... Yo tengo una casilla en un terreno previo. Y mi familia quiere construir, entonces yo tengo que mudar mi casilla a hogar. Cuando me enteré que estaba de esto, vine. Y acá no es que uno está robando tierra, como están diciendo. Acá lo que uno busca es un lugar digno. Como todos queremos tener una tierra acá. ¿Y a la gente cómo está? Mira, ese es el baño de alguno. La gente haciendo fuego. ¿Ese es el baño? Pará, pará, pará. ¿Ese es el baño? Vení, a ver. Nos acercamos, Tato, ¿eh? Mirá, vamos a acercarnos a estas casillas. Adelante, Jero. Imaginen lo que habrá sido ayer, ayer, el frío, y antes de ayer con la lluvia. Yo todavía... Digo, llegar acá... La producción pudo ver cómo fue llegar acá, porque es muy complicado, todo inundado. ¿Este es el baño, Tato? Este es el baño. Este es el baño. Imagino que, bueno, que entre tantas familias debe ser complicado. Ayer cuando llovió flotó todo, sale todo lo que es nosotros. Este es otro baño, que son para la mujer, para solamente orinar. Este es otro baño para la mujer orinar. Acá tenemos gente... Ahora, acá pegado tenés a otras familias viviendo. Claro, exactamente, y está el baño pegado. Esa camioneta le prestó el suero a uno para que venga y ya no pudo salir más. Con la frazada tapó la piedra que cayó el otro día, porque era la camioneta del suero. Vos me dijiste que estás con tu familia, ¿no, Ricky? Sí. ¿Cuántos son? Nosotros somos cinco en total. Pero mi nena más grande, sufre de asma, se tuvo que ir. Y la llevó mi señora por el tema de anoche y antes anoche. Y mis vecinos, que ellos tienen la casilla más, por lo menos que pudieron hacer un poquito más, llevamos a los chicos ahí. Llevamos a los chicos ahí donde hay una cama, por lo menos. Nosotros estábamos durmiendo en el piso. ¿Cuál es tu casa? Mi casa es la que está, la azul esa, donde están todos los colchones tirados, todos mojados, porque los sacamos, porque entró el agua a dos manos. Yo no sé qué más que decir. El otro día vino también unos canales, que no voy a decir el nombre, y dijeron, viste, que lo iban a ayudar, ¿entendés? Ese es otro baño. Claro. Ese es otro baño. Vos sabés, ¿no, Ricky, que lo que están haciendo es ilegal, ¿no? Creo que para mí, creo que para mí no es ilegal. Porque ilegal, ilegal sería tener un terreno digno, que lo den un, guardapá, que lo den una respuesta entonces, una respuesta. Nosotros pedimos baño químico nomás. No quieren edificar acá, no quieren asentarse, digo. Para mí, hay mucha política acá, hay mucha política. No sé quién está tratando esto. Pero quiero preguntarle, Jero. Te estoy mostrando cómo realmente estamos viviendo. Sí, sí, Tato. Perdón, Ricky, que te interrumpa. Decime. No, quería ver si le podías preguntar a Ricky, ¿quién organizó eso? ¿Con quién tuvo que hablar él una vez que se asentó? Porque seguro que alguien pasó a preguntarle qué hacía ahí y demás, ¿no? Claro, porque, no sé, Ricky, si estás al tanto, pero en algún... Por ejemplo, el mismo Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, dijo que hay organizaciones sociales detrás de lo que es traer gente acá, quizás. Yo no sé si vos viniste con alguna organización social o viste por tu cuenta. No, 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 yo acá vine solo. Yo acá vine solo, acá que pongan cosas para que lo saquen. Porque que vea el Berni, ¿cómo se dice? Berni, Berni. Berni. Que vea, mirá. Que vea acá. Ese es otro baño. Ese es otro baño. ¿No hay organizaciones sociales entonces, Ricky, acá? Acá no hay organizaciones. Y si hay organizaciones, yo no estoy enterado. Porque yo no estoy acá. ¿Y quién dividió los lotes? Que son más vivos que nosotros. Claro, claro. ¿Y cómo es? Bueno, cuando uno llega, esperá, bancame un poquitito, Ricky, que estamos muy rápido. Cuando uno llega acá, ¿quién divide estos terrenos? Esto, esto que estamos viendo. Digo, ¿quién dice a cabo yo? Entre cada persona, es lo que llegaron. Se organiza entre cada persona. Se organiza entre cada persona. Vos tenés tu tierra, yo también, Dito, lo cuidamos entre nosotros. ¿Y pagaste por esto? Yo no pagué. No pagaste. Yo no pagué. Yo no pagué por esto. Te digo porque hay vecinos que denuncian que se vende esto, digo, también. No, hasta ahora, acá, por lo menos, en el predio... Eso es lo que me dijeron a mí, por eso te pregunto. En el predio este, nadie vendió, ni nadie tocó nada de nadie. Eso es lo que yo voy. Que todos dicen que están vendiendo tierra, que están vendiendo tierra. Acá lo estamos sacrificando entre vecinos. Esta es mi humilde casa. ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa. Permiso, Ricky. Mirá. Mirá, Tato, bueno, esta es la casilla donde vive, en este caso, Ricky, con su familia, con sus hijos. ¿Humidad? Eh, sí, me imagino que con la lluvia debe haber sido muy complicado. Tengo unos colchones arriba. Y ahí me apretó la cama anoche, acá, enfrente. Que me apretó la cama porque pudo hacer una cama. Los vecinos de la cama. ¿Y con la comida cómo hacen? Con la comida, haciendo fuego, leña. ¿Qué comen? Y guiso, lo que sale, lo que sale del comedor. ¿Y con los ingresos cómo haces para comprar la comida? ¿Y compramos yo que se va a salir más? Entre varios. Entre varios, juntamos. ¿Vos trabajás, hacés changa, salgo? No, yo no. No, no. Estoy haciendo changa nomás. ¿Sí? Voy un rato a casa, hago una changa, tengo, corto el pato, un árbol. Ah, ahí se cortó. Mirá. Jero, ya vuelvo con vos. A ver, no, por supuesto que eso no es una casa, es absolutamente inhumano ese lugar. Digo, vamos a arrancar por ahí. Esa gente no puede vivir de esa manera. Mostrame, quiero mostrar la dimensión de esto y quiero contarles una pequeña historia. La comparación, hicimos una comparación de la dimensión de la toma con una cancha de fútbol y ya le voy pidiendo a Mati una foto de Luis de Lía, porque les voy a contar una historia que explica por qué, que demuestra por qué esto es un fracaso. Esto va a terminar siendo un fracaso para pobre este muchacho y para todos los que están por ahí viviendo y creyendo que esto les va a dar un futuro. Esto no les va a dar un futuro. Mirá, para que se den una idea, esto es una cancha de fútbol. ¿Sí? 68 por 105, una medida estándar. Bueno, entran en este predio 140 canchas de fútbol. Para que se den una idea de la dimensión de esta toma, que es una entre las 200 que hubo solo en el último mes en la provincia de Buenos Aires. Esta es un poco más vieja en realidad. Tiene 45, 50 días. Ustedes saben que hubo una gran discusión en el gobierno sobre quién es culpable de esto, quién no es culpable. Lo que está absolutamente claro es que el gobierno miró para otro lado. Porque no puede ser que un día se despertaron y vieron todo esto. Todo esto supone días de organización. Si podemos ver la toma, había una toma donde se veía perfectamente cómo están delimitadas las cuadras, cómo están delimitados los terrenos. ¿Por qué me interesa hacer hincapié en esto? Porque esto lo que demuestra es que esto está absolutamente organizado. Yo no sé si, como dice Bernie, esto es del movimiento Evita, del movimiento Pirulo. Hay varios nombres que andan circulando por ahí sobre quién lo organizó. Pero esto está organizado por alguien. ¿Ven cómo están divididos los lotes, los loteos? Mirá, acá se ve perfecto. Las tiritas que señalaba ahí Jero en el terreno de este muchacho con el que hablábamos recién. La división absolutamente con cuadrantes y todo. ¿Por qué les digo que esto está organizado? Porque esto ya pasó en la Argentina muchas veces. Esto ya pasó en la Argentina muchas veces. Después del 2001, ustedes recuerdan, hubo una ola de tomas de tierras. Pero cuando empezó todo esto, fue en el año 1986, cuando empezó, hablo del periodo democrático. En 1986 hubo muchas tomas de este tipo en La Matanza, en Quilmes, en Lomas de Zamora, en Tigre. Y hay una historia que fue muy conocida en ese momento y que hoy parece haber olvidado la política entera, porque los políticos argentinos tienen amnesia, que empezó en un tambo en La Matanza. Mati, cuando puedas me pones la foto de Luis de Lía. En La Matanza, en La Ferrere, había un tambo. Un tambo con vacas. Estaba medio abandonado el tambo. Y un señor, que en ese momento era un joven docente de la provincia de Buenos Aires, criado en una escuela salesiana, seguidor de los curas tercermundistas y demás, junto a un grupo de vecinos ahí de La Ferrere, una noche del 19 de enero del 2000... Perdón, de 1986. Le estoy contando historia. Una noche del 19 de enero de 1986, ese joven docente de la provincia de Buenos Aires, que tendría veintipocos años, que se llamaba Luis de Lía y que, por supuesto, ninguno de nosotros sabía de su existencia, entró con un grupo de vecinos armados por la noche a ese tambo. Abrieron la tranquera y entraron. Ocuparon, en principio, una casita de material que había, que era como una especie de viejo casco del tambo. E hicieron esto que ustedes veían acá. Parcelaron la toma. Eran 20 hectáreas el tambo de La Ferrere. Y lo dividieron en cuadras, en manzanas, lotes. Dejaron un lugar para la capilla, otro lugar para un comedor, otro lugar para una salita de emergencias, otro lugar para la cancha de fútbol. Y diseñaron, este hombre, Luis de Lía, cuando tenía veintipico de años, esta transformación de un tambo en el barrio El Tambo, que hoy existe ahí en La Ferrere, en La Matanza. Por supuesto, intervino en ese caso un juez, intervino la policía, cosa que era, no, intentaron sacarlos y los que habían tomado las tierras, defendieron la toma a los tiros. Hubo tiroteos, muchos. Hubo tiroteos, muchos. ¿Cómo terminó esa historia? Bueno, la policía acabó matando a una de las compañeras de Luis de Lía, le decían la Thatcher, me acuerdo perfecto porque me impresionó siempre el apodo, porque aparentemente era brava esta mujer, la compañera de Lía. Murió, la mataron a tiros. Claro, el juez se asustó, dijo, no, yo ya no me meto más. Y le pidió a la política que lo resuelva. ¿Cómo resolvió esa historia la política? Bueno, le puso plata al dueño del tambo, compró el terreno y dejó que prospere la toma. ¿Por qué les digo que estas historias siempre terminan mal? Porque el barrio del tambo, que hoy está en La Matanza y que sigue siendo un barrio pobre, tardó más de 20 años, escuchen esto, más de 20 años en tener cloacas, en que algunos vecinos tuvieran los títulos de propiedad, en tener tendidos eléctricos no informales, en aproximarse a un barrio más o menos normal. ¿Por qué? Porque estas cosas que se hacen por izquierda, que se hacen en la ilegalidad, se hacen porque no está el Estado, en los 80 fue así, en el 2000 fue así, pero no solucionan nada porque condenan a esa gente a vivir por muchos años, por muchas décadas, también en la informalidad y en la clandestinidad. Y en la clandestinidad no te pueden ir a poner un servicio de luz, no te pueden ir a poner una cloaca y termina mal siempre. Esta es la historia de la Argentina que se repite una vez y otra, desde los tiempos del peronismo que esto pasa así siempre. Cuando desaparece el Estado, aparecen los Luis de Lía, organizan estas tomas, ellos ganan poder con estas tomas porque se hacen poderosos en esos barrios y a la gente no les solucionan nada. Quien tiene que solucionarle los problemas a la gente es el Estado, no las organizaciones sociales, no estos que se proclaman como intermediarios, que se autoproclaman, que se erigen como dueños de soluciones que no llevan, soluciones que no llegan. Es una mentira que la toma de tierra soluciona las cosas, solo las agrava, solo las profundiza. Claro, ¿esto por qué pasa? Porque hay una crisis económica descomunal como la hubo en los 80, como la hubo en el 2001 y porque hay un Estado ausente, un Estado que permite esto, porque no me vengan a decir que recién ahora se dan cuenta de esta toma. Bernie, que anda diciendo todo por ahí, que no sé qué, que él va a frenar esto, ¿dónde estaba hace 45 días cuando empezó esta toma? En un programa de televisión, probablemente estaba en un programa de televisión. Ni hablar, a Kicillof no le deben importar esto, a Sabrina Federick tampoco. A la política no le importa esto hasta que le estalla el problema, hasta que le estalla el problema, ahora tienen un lío tremendo, ¿qué van a hacer con esto? Porque no les importa. Entonces no miran para ahí, es más, creen que por ahí le pueden sacar algún provecho a esto. Y cuando Sergio Bernie dice que hay gente del gobierno, de las organizaciones sociales, que promueve esto, es muy probable que sea así, porque ya ha pasado. Fue Luis de Lía el que hizo la toma de tierras en el tambo de la Ferrere. Y seguramente ahora hay otras organizaciones sociales haciendo lo mismo, porque es la historia que se repite, es la calecita argentina. A no confundirse, esto es una trampa. Esto es una trampa. Y es el gran engaño de la política argentina de siempre. Y te dicen que va, que no, que hay que ir a la justicia. ¿Qué es justicia? Bernie decía el otro día, lo escuchaba, decía, nosotros solo podemos intervenir si vemos el hecho cuando ocurre. Infraganti sería. Infraganti, ¿y dónde estaban? ¿Que no se dieron cuenta que estaban tomando esas tierras? ¿Y ahora qué hacen con esto? Un flor de despelote se ganan con esto. Vamos a ir, vuelvo con Gero en cualquier momento, pero atentos a esto. Esto va a seguir, va a seguir. Y es una marca de época, ojo. Estas cosas no pasan porque sí. Pasan porque alguien deja que... Permite que ocurran. Permite que ocurran. Venta de temas, tenemos mucho. Esto va, vamos a seguir hablando de esto. Pero, quiero que todos nos cuenten qué es lo que traen. Hoy tenemos un programa muy...